¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mariao ese loco papado. Vengo desde muy lejos que yo vengo, traigo la posima santa que yo tengo cosquillita en el alma y el corazón para vivirlo con amor por eso me llaman el curandero que ya llegó la hora de la demostración y ya llegó la hora para la sanación oye como dice ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Tanda mariao ese loco vao ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Tanda mariao ese loco vao ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Tanda mariao ese loco vao ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Tanda mariao ese loco vao Baviro va, Baviro va, Baviro va Vengo desde la costa que yo vengo Traigo cachina, pisco y tucumán Cosquillita en el alma y el corazón Para vivirlo con amor Por eso me llaman el curandero Que ya llegó la hora de la demostración Y ya llegó la hora para la sanación Oye como dice ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pica usted? Anda mareado ese loco pavo ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pica usted? Anda mareado ese loco pavo ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pica usted? Anda mareado ese loco pavo ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pica usted? Anda mareado ese loco pavo ¿Qué le pasa a usted? Vamos, anda mareado Anda mareado ese loco pavo ¿Qué le pasó a usted? Anda mareado ese loco pavo Anda mareado ese loco pavo ¿Vivo pavo Pavo ¡Vivo! 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 Anda mareado ese loco pavo 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 ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Que le pica usted! Gracias.